Insólita, más vale insólita que mala acompañada, que mala acompañada. Es histérica, impúdica, antisocial, 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 más vale insólita que mala acompañada. Más vale insólita que mala acompañada, que mala acompañada, está descontrolada. No la para nada, ni nadie, ni nada. ¿Por qué? Nadie sabe por qué, pero está así. Insólita, insólita, más vale solita que mala acompañada. Malvada, 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 malvado, 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 malvado. Está como un pez, pero parece pescado. Está como un pez, pero parece pescado Y no es pecado, y no es pecado Pero está descontrolado, descontrolada Parece desquiciada Su sonrisa y su perdida mirada Está descontrolado, no se sabe qué es Si es peso pescado, no se sabe No se sabe si es peso pescado Si está en el agua o en el río Seco mojado, seco mojado No se sabe qué es 2030 ha llegado Oh, 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 qué ha pasado Descontrolada, descontrolado No se sabe si es peso pescado No se sabe qué es No se puede calificar No se puede cuantificar el daño hecho No se sabe qué es Si es peso pescado Inoculado o inmalculeado No se sabe qué es No se puede definir Es un ovnio o qué No se sabe qué es Lo sé No se sabe qué es No se sabe qué es Pero no se sabe si es